Hola, me llamo Cristian Vivero Fauné. Soy crítico de arte y curador y jefe del Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de South Florida en Tampa, Florida, Estados Unidos. Les hablo desde Brooklyn, Nueva York, donde vivo desde hace más de 25 años. Hoy les voy a hablar de una pintura en concreto que yo considero una obra absolutamente icónica. Se trata de Identidad Oculta 25, la pintura que es del año 2013. Como muchas grandes obras, esta pintura resume, tanto formalmente como en términos de su contenido, las grandes posibilidades de la pintura, no sólo para la historia del arte chileno, sino, pienso yo, para la historia del arte mundial. Identidad Oculta se encuentra en Chile. Forma parte de la colección Il Posto y su autor es el gran artista chileno estadounidense Jorge Tacla. Jorge es medio vecino mío, puntualmente vive al otro lado del East River, en Manhattan. Jorge lleva aún más tiempo viviendo acá que yo, él lleva casi 40 años acá, pero como ha dicho en más de una oportunidad, Chile está presente en todo lo que hago, es el origen de mi propia identidad, pero también es el lugar cultural donde siempre me he sentido desplazado de la sociedad normal. Hay que recordar esas palabras para lo que viene más adelante. La obra de Jorge, tanto la pintura de la cual vamos a hablar hoy como del grueso de su cuerpo de obra, me recuerda en lo personal a una cita que el novelista James Joyce puso en boca de su alter ego Steven Dédulos en su gran novela Ulises. La historia, va la cita, es una pesadilla de la que intento despertar. A veces me parece escuchar a Tacla repitiendo esa frase y otras de otros artistas de inspiración visionaria como Goethe en su Fausto y William Butler Yeats en la segunda venida. Si todo arte es político, directa o indirectamente, por comisión u omisión, Tacla lleva años siendo el tipo de artista que no anda con roderos. Es de los pocos pintores que se mantiene firme o más bien se ha mantenido firme durante décadas trabajando una temática tan crítica como inabarcable. Les hablo, por supuesto, del desastre, la pérdida, la inestabilidad, la destrucción. Tacla es una figura singular en el ámbito artístico internacional. Por más de cuatro décadas ha estado dedicado a la representación del espacio psíquico. Su temática es tanto el trauma a nivel individual, del cual no se habla ni no se han hablado muchos artistas, pero también el trauma a nivel colectivo, un tema que tiene muchos menos interlocutores. Aparte de representar figuras, arquitecturas y paisajes devastados por las fuerzas de la destrucción, la obra de Tacla desafía las suposiciones más básicas sobre la civilización, en especial la idea de que los monumentos, los edificios y la ciudad, y por ende todo el que habita en ellos, son estables, seguros, inamovibles. Solo hace falta echarle un vistazo a los titulares de los periódicos para ver que nuestra realidad hoy en día es completamente otra. Son pocos los cuerpos de obra que se anticipan a los acontecimientos de nuestros tiempos, como la de Tacla. Antes de analizar nuestra obra ícono, un poco de biografía. Tacla nace en Santiago en 1958, en el seno de una familia de clase media que emigra a Chile desde algunos de los lugares más inestables del mundo. Descendiente de profesionales y comerciantes provenientes del intermedio, la familia de su padre, viene de Siria, de Oms y Damascus, y la de su madre de Palestina, Jerusalén y Belén. También, Tacla se piensa destinado, como hay millones de otros chilenos, a cosechar tranquilamente los frutos del trabajo de su familia. Como todos sabemos, la historia de los hombres se interpone. Lejos de tener una adolescencia plácida, el joven Tacla hereda, como tantos otros, básicamente un legado de destrucción. Justamente la suerte que sus antepasados pensaron haber escapado. Así como el fin del Imperio Otomano fue un colapso civilizacional, el golpe de estado del 11 de septiembre trajo similares consecuencias cívicas en Chile, tanto en lo privado como en lo público. Ya conocemos bien los costos humanos que trajo el golpe, pero también existieron costos culturales. Tacla se formó en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Chile a finales de los años 70, y trabajó con artistas como Adolfo Cuff, Rodolfo Paso y Gonzalo Díaz, de quien fue además asistente. Pero la realidad artística de Chile era francamente brava en esos tiempos. El espacio de oposición cultural era ínfimo. Tacla, en lo personal, entendió que tenía que salir para crecer. Entonces, después de un primer viaje en 1979, él se radica en Nueva York a partir de 1961. Desde ese momento, su vida y su obra cambian por completo. Ver Chile de lejos magnifica y minimiza su historia, tanto la del arte como la que está escrita con mayúsculas. A lo largo de su carrera, Tacla pasa a representar cuerpos abiertos y paisajes desérticos en sus pinturas a retratar vistas sublimes y casi abstractas de algunas de las peores pesadillas de la historia mundial. Entre sus cuadros están representados el bombardeo del edificio federal en Oklahoma City, la destrucción de las torres gemelas, el 8-9-11, en unos alusivos cúmulos y paisajes devastados en lugares como Siria y Haití. Pero Tacla nunca representa la violencia directamente. Su enfoque siempre son los escombros, las lesiones psíquicas. Hay que subrayar esto. El trazo inestable que caracteriza la pintura de Tacla sirve principalmente para representar la fragilidad como idea, como una cosmovisión. En Estados Unidos, al menos, está la inestabilidad pictórica a la cual Tacla apela con una especie de filosofía o principio artístico, es reconocida, archireconocida hasta el día yo. El crítico Donald Caspett ha escrito que la obra de Tacla propone una estética negativa, que según él, estira los límites de la representación objetiva. Argumento con el cual el artista coincida. Según el artista, todos sus cuadros están hechos en negativo. Solo un proceso fotográfico, dice él, puede hacer estos lugares reconocibles. Lo que, al menos a mí, me provoca una pregunta. Si la meta de Tacla es volver las tragedias que pinta poco reconocibles, ¿para qué las pinta? La respuesta reside, como es de esperar, en nuestra obra ícono, Identidad Oculta 25. Esta, Identidad Oculta 25, es quizás la más lograda de diez pinturas que Tacla pintó del Palacio de la Moneda en Llamas después del bombardeo del 11 de septiembre de 1973. Esta obra, como sabemos, está en Santiago, en la colección El Posto. Ocho de los otros lienzos están en importantes colecciones públicas y privadas alrededor del mundo. El último forma parte de la colección personal del artista. Para realizar esta y otras pinturas del ciclo, Tacla recurrió a una imagen fotográfica específica. Una reproducción de la moneda en llamas que levantó de un libro llamado Chile Libro Negro, que fue editado en Alemania en 1974. Aparte de ser una foto de autoría anónima, sin copyrights, esta imagen también se define, según el artista, por ser muy básica, por tener poca resolución, por lo que se presta, según él, para la repetición como proceso y ejercicio artístico. Para encontrar referentes para la identidad oculta del 25 y su metodología, que yo he querido hacer un poco para ilustrar la importancia de esta pintura, podemos pensar en las imágenes en serie de artistas norteamericanos como Robert Rauschenberg y Andy Warhol, entre otros. O en las distorsiones del estudio del retrato del Papa Inocencio X de Velázquez de Francis Bacon. Como en el retrato de Bacon, los gritos de la moneda de Tacla se ven, pero no se oyen. O en cuadros de artistas que son contemporáneos de Tacla, por ejemplo, las pinturas Phantom Interceptors de Gerhard Richter y Suspended Plane de Villa Selvins. Por último, también podemos considerar la relación que Identidad Oculta XXV tiene con dos grandes obras maestras del siglo XIX, el 3 de mayo y el fusilamiento del emperador Maximiliano de 1968-69 de Darmanet. Nótese que el fusilamiento de Manet también fue realizado en múltiples versiones. Para Tacla, la influencia de estos dos últimos cuadros responde a una relación temática y no pictórica. Su importancia recae en las lecciones que el pintor chileno dice haber extraído de estas dos obras maestras. Concretamente, cómo reinventar la pintura a través de la tragedia. Los materiales que Tacla usó para realizar Identidad Oculta XXV. El título de la obra viene de un libro de la antropóloga forense Roxana Fellini, amiga suya, y se refiere a las relaciones entre víctima y agresor. Estos son simples estos materiales, pero no por eso menos cruciales. Pintura al óleo, en su mayoría azul, ultramarino, con algo de gris, polvo de mármol, agua y trementina. Esta técnica la sigue usando, según el artista, para crear una superficie rugosa y con costras, dice él. Estas costras, como las llama él, se forman mediante el mismo rechazo de los materiales. El polvo de mármol se junta con el agua y forma una pasta. La trementina los descompone, creando distorsiones, fisuras, surcos, etc. en la imagen final. Según Tacla, este proceso es como usar una bomba de racimo. Se refiere así a la forma en que la técnica que él usa imita la destrucción del que sigue siendo el edificio más emblemático de Chile. Como en otras pinturas de Tacla, lo que logra esta obra es la suspensión de su propia imagen y a la vez la agudización del acto mismo de mirar. Sus efectos van más allá del patigado, digamos, abatido realismo de la reproducción original de la foto, para entrar de lleno en los misterios y tiempos de la memoria y la psicología. Para mí, identidad oculta es una de las pinturas más importantes de los últimos 20 años, dentro y fuera de Chile. Según el poeta norteamericano Ezra Pound, la mejor definición del arte es la siguiente. El arte es una noticia que es noticia siempre. Para mí, esa frase define perfectamente la obra de Jorge Tacla, pero en especial esta aventura. Con eso me despido. Adiós y muchas gracias. ¡Gracias!